hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de visual studio code en sucesión de shortcuts o atajos de teclado les va a explicar cuál es el shortcut para poder abrir ventanas o instancias de visual studio code para esto primero que todo le voy a dar por acá el pastel donde tengo la combinación de teclas de control más shift más n al presionar esas tres teclas control control shift n vemos que se nos va a abrir una nueva ventana o instancia de visual studio code ahora adicionalmente si de pronto se le olvida el shortcut o lo quieres hacer de otra manera la otra es que viene aquí en dice file y aquí en la tercera posición donde dice new windows vemos que a la derecha nos dice el shortcut control shift n bueno aquí me está equivocando falta la f acá pero bueno tenemos el control shift n darle clic aquí nos abre una ventana ustedes podemos hacer o sea la combinación de teclas o sea aquí dándole clic en la opción por si se nos olvida os reitero y como les digo la idea de los atajos de teclado o shortcuts es que nos ahorremos tiempo porque puede que estemos trabajando no sé estamos seleccionando algo estamos programando tan 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 y un momento a otro intentamos dar una nueva ventana entonces si nos venimos hasta acá abrirle new windows mientras que si nosotros estamos trabajando tan y de un momento a otro intento abrir una nueva ventana control shift n pum se abre de una entonces vemos que los shortcuts lo que buscan es agilizarnos el desarrollo el trabajo y el tiempo más que es lo más valioso que tenemos en estos momentos y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho si de pronto tienen dudas de algún shortcut que necesiten o proponen alguno me lo pueden dejar acá en los comentarios y con gusto hacemos vídeos sobre lo mismo y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho los invito a darle like al vídeo compartirlo suscribirse al canal recordarles de que todos los días hubo contenido sea de algún vídeo un curso una solución de un error reglas de sonar de errores de programación bases de datos entre muchos más también les recuerdo que los invito a suscribirse y a seguirme en mis redes sociales como instagram facebook telegram y demás para que se mueven contacto y finalmente si de pronto quieren tener un poco más de beneficios en el canal tales como que puedan solicitar vídeos personalizados cursos personalizados que puedan ver el contenido de forma anticipada que desde prioridad el momento de responder sus mensajes correos entre más pueden acceder a sus beneficios a través del programa de miembros de youtube de mi canal y bueno no siendo más hasta una próxima